Te doy la bienvenida y te agradezco por haber decidido ver este vídeo y te traigo unas opciones súper económicas y deliciosas como siempre para agasajar a nuestros invitados, así que sin más no me voy a enrollar más y vamos a comenzar con la primera opción, para este primer aperitivo vamos a necesitar un guacamole que puede ser casero como en mi caso o lo puedes comprar, también tostaditas de pan que las puedes hacer casera o compradas como tú desees y tomate cherry, a continuación vas a ver el proceso para poder ensamblar o armar nuestros bocaditos y te cuento que este guacamole lo realicé con un aguacate pequeño, dos cucharadas de cebolla morada y el zumo de medio limón recién exprimido, recuerda que el limón va a retrasar la oxidación del aguacate y una vez que coloquemos una pequeña porción de guacamole sobre la tostada de pan, lo siguiente será colocar medio tomate cherry, tan sencillo como eso y delicioso como no te imaginas, al guacamole obviamente le vas a agregar sal y pimienta al gusto, tienes esta opción de agregarle mayonesa si así lo deseas y yo hice el guacamole y lo dejé escurrir aproximadamente una hora en un colador para que botara el exceso de líquido y así las tostadas no se fueran a impregnar con el líquido que fuera botando, además te recomiendo que todas estas preparaciones las realices previamente y comiences a ensamblar tus bocaditos cuando ya vayan a llegar tus invitados y ahora nos vamos con la segunda opción vamos a necesitar tostaditas de pan en este caso las corte de forma circular pero perfectamente las puedes presentar en formato cuadrado y tal cual como en el caso anterior yo las hice caseras pero en este caso como te dije las corte en formato redondo obteniendo de cada rebanada de pan dos rueditas tienes que cortarlas y bien bien pegaditas a las esquinas para que te pueda rendir el pan y con los que te sobra no te preocupes porque puedes hacer perfectamente un budín de pan una torta de pan y no hay complicaciones estas tostadas las llevo al horno por aproximadamente 10 minutos a 200 grados y ya el horno estaba precalentado previamente luego saco la bandeja les doy la vuelta para que se doren por el otro lado y ya quedan perfectas ok el siguiente ingrediente que vamos a necesitar es mermelada de fresa o mermelada de frutos rojos si la puedes conseguir también puedes sustituir por una mermelada de tomates y simplemente vamos a colocar una pequeña porción en cada una de las tostadas las vamos a esparcir para luego agregar un poco de queso crema para agregar el queso crema yo utilicé esta manga pastelera de las desechables que son bastante económicas y una boquilla rizada además vamos a colocar en la manga pastelera unas 3 a 4 cucharadas aproximadamente de queso crema de la marca que tú quieras lo debes tener a temperatura ambiente previamente y luego colocaremos una pequeña porción sobre cada tostada créeme que el contraste de sabores es muy pero muy delicioso a mí me encanta esta fue la que más me gustó porque tiene el toque dulce que a mí tanto me fascina el rendimiento aquí va a depender de qué cantidad coloques encima mira yo hice tres vueltas y un pico y con eso lo pude hacer con cuatro cucharadas aproximadamente unos 60 a 55 gramos de queso crema no es mucho y por último le vamos a colocar un poco de mermelada mermelada perdón acá que siento que me equivoqué de haberla colocado en líneas en vez de colocarla en círculo pero ya estaba hecho el siguiente ingrediente es colocarle nueces tostadas esta es nuez del brasil la cual trituré y la coloque en pequeñas cantidades está tostada también puedes utilizar almendras laminadas o fileteadas o una nuez cerebro cerebro perdón que la puedes colocar completita y de esta manera ya quedan listas para presentar y disfrutar recuerda utilizamos tres rebanadas de pan cuatro cucharadas de queso crema dos cucharadas de nuez y la mermelada ya sería al gusto pero fue muy poca la cantidad y así de rápido y sencillo llegamos a la tercera opción para ésta vamos a necesitar tres rebanadas de pan un huevo zancuchado o duro una cucharada de mayonesa sal y pimienta al gusto y aproximadamente sea aceituna sin hueso o rellenas y el procedimiento para preparar el relleno de este aperitivo es tan sencillo como cortar el huevo lo más pequeñito que tú puedas luego vas a tomar tres aceitunas y las vas a cortar también lo más chiquitito que tú puedas las aceitunas las puedes sustituir por pepinillo si así lo deseas estas son aceitunas sin hueso o con relleno las que tengas disponibles y luego vas a mezclar todos los ingredientes sal y pimienta al gusto obviamente y la cucharada de mayonesa también pudiera agregarle un poco más si tú lo consideras y mientras vas viendo la forma de preparación que ya te la conté quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal si aún no lo has hecho que veas las otras recetas que he publicado si te gustan también por favor suscríbete puedes verlas puedes darle un me gusta dejarme un comentario compartirlo con las personas que tú pienses que les pueda ser de mucha utilidad porque eso me ayuda a mí a que el canal siga creciendo y que sea recomendada a muchas más personas ahora vamos a ensamblar este aperitivo que como viste también es fácil delicioso y económico colocamos aproximadamente dos cucharadas de relleno en dos de las rebanadas de pan seguidamente vamos a colocar una rebanada sobre otra y taparemos con la última rebanada que no tiene relleno las cantidades que te indique te va a rendir para elaborar seis porciones si tú quieres más recuerda multiplicar los ingredientes y así de sencillo colocamos la última tapa ahora lo vamos a cortar y yo lo voy a estar cortando primero a la mitad tenemos que sostener los panes para que no se vayan a correr y luego vamos a cortar cada mitad en tres porciones aproximadamente si tú quisieras solamente sacas cuatro pero me parece que rinde bien para seis quedan unos bocaditos de buen tamaño así que bueno mi invitación sería que cortes el pan en seis porciones tal como yo lo estoy haciendo y listo ya sólo nos queda coronar en este caso lo estaremos coronando con media aceituna y ya estarían listas para servir recuerda que el relleno lo puedes hacer también previamente y tenerla conservada en la nevera y listo así nos quedan los seis bocaditos deliciosos fáciles y sencillos ahora nos vamos con la cuarta opción esta acción sin lugar a dudas es la más fácil de hacer vamos a necesitar tomate cherry yo estoy utilizando seis unidades los vamos a cortar un poco más arriba de la mitad porque esto nos va a servir como tapa luego le vamos a extraer la semilla con mucho cuidado sin apretar mucho el tomatito tienen que ser tomates que estén bien firmes y luego los vamos a rellenar en este caso yo las estoy rellenando con queso crema y estoy utilizando una manga pastelera pero si tú no cuentas con manga lo puedes hacer perfectamente con una cuchara sólo que ha sido que se ven un poquito mejor lo siguiente será espolvorear un poco de albahaca seca si tienes albahaca fresca también te sirve colocar una hojita de albahaca sobre esta cantidad de queso crema y por último colocaremos la parte del tomate que cortamos ya sea a modo así de tapa como descubierta o también vas a ver que hubo unos bocaditos que se los coloque encima y así quedaría esto es fácil y sencillo y quedan muy muy ricos también una opción que te invito a que la pruebes y de esta manera llegamos a la última opción que te cuento que fue la preferida de mi esposo vamos a necesitar tostaditas de pan también vamos a utilizar aceitunas rellenas y tomate cherry las aceitunas cortadas a la mitad y el tomate cherry cortado en cuartos es decir cortas a la mitad y luego esa mitad la cortas a la mitad nuevamente súper fácil y sencillo también estaremos utilizando un poco de mantequilla muy poca cantidad recuerda que estamos haciendo seis unidades de cada uno y por acá tenemos jamón serrano yo compré 80 gramos pero no lo voy a utilizar todo para ensamblarlo será tan fácil como colocar una pequeña porción de mantequilla sobre cada tostada y el siguiente ingrediente utilizar será jamón serrano esta cantidad de jamón que compre la verdad que rinde para muchos más aperitivos yo solamente estoy elaborando seis y utilice aproximadamente una lonja y media porque cada lonja la corte en cuatro siguiendo ese corte que acabas de ver allí mira lo corte así hacia el lado de la grasita que quede la grasa allí al final y luego vamos a doblar cada porción que cortamos de esta manera y la colocaremos sobre el pan tan sencillo como esto eso no te va a quitar tiempo y créeme que quedan con muchísimo muchísimo sabor estas son deliciosos por último le vamos a colocar el cuarto de tomate cherry y la media aceituna que en este caso era relleno y listo así de fácil y sencillo quedan estos bocaditos entonces lo que me queda a mí por acá es invitarte a que los prepares a que me cuentes si te gustaron qué les pareció a tus invitados y además que te suscribas al canal si aún no lo has hecho recuerda regalarme un like compartirlo si así lo deseas y suscribirte al canal si aún no lo has hecho finalmente vamos a presentar nuestra bandeja de aperitivos esto es lo que vas a obtener con las cantidades que te indique y de esta manera se va a ver tu bandeja de aperitivos espero que te haya gustado esta receta te invito a ver otras opciones que tengo por allí de pasapalos o pasabocas como le llamamos nosotros y que también están muy muy pero muy chéveres para poder agasajar a nuestros invitados nuevamente gracias por haberme acompañado nos vemos en una próxima oportunidad éxitos y bendiciones para todos chao chao gracias por ver el video Gracias.